Y seguimos en Rebeldes por Malvinas y ahora le damos la bienvenida a nuestro amigo militante Hipólito Yrigoyen, secretario de Populismo K, que tiene una importante actividad en Provincia de Buenos Aires y queríamos preguntarle cómo se ve la cosa desde La Plata, cómo anda la lucha popular, cómo se está organizando la lucha popular en medio de este avance oligárquico, ¿no? ¿Cómo estás Hipólito? Buenas noches a todos y todas. Bueno, como siempre te digo, muchísimas gracias por la invitación. Parece que se cortó porque él está en el interior del país, de nuestro hermoso país, donde nosotros amamos a nuestra Argentina. No somos como Prat-Gay que decía, uh, miren si un santiagueño llega a ser presidente del país. Y a esas cosas nos vamos a enfrentar, ¿eh? Esas son las cosas que dicen Mondino, las cosas que dicen este cara de loco de Mirelo. Estoy mirando acá en la televisión, más cara de loco no puede tener. Pero no por solo el gesto. Es que lo que va detrás, ¿cómo no vas a aceptar toda mi doctrina? ¿Cómo no vas a aceptar este totalitarismo? Fíjense, yo expliqué que él parece que supiera de todo. Y en realidad lo que hace es un reduccionismo. Siempre te dice la misma idea que es la codicia como motor y la libertad de las partes. Y siempre, sea lo que sea, le preguntes de salud, de seguridad, lo que sea, él te responde lo mismo. Te dicen de las cloacas que son tan complicadas de hacer en el sentido de que requiere de toda una actividad pública. Y te dicen, Mondino o ella, que se la arreglen las personas entre sí. La complejidad que tiene hacer en un barrio unas cloacas, técnica, no significa que no haya, puede haber autogestión en algunos aspectos. Pero requiere de intervención del Estado para controlar algunas cosas, algunos parámetros de la construcción. Fíjense cómo se producen a veces derrumbes y se producen... ¿Ya está? Se producen a veces derrumbes o se producen catástrofes porque se deja librado a las partes. Va a dejar los exprecios librados a las partes. Va a dejar todo librado a qué parte. Porque, digamos, somos 46 millones de habitantes, contratamos 46 millones entre nosotros. Sí, es cierto que contratamos. Pero las condiciones, el precio de la carne, del pan, de la harina, del transporte, la organizan empresas de manera oligopólica, no en un mercado libre. No existe la libertad aislada, igualitaria. Es justamente, es gracioso, ¿no? Este muchacho que no le gusta hablar de igualdad. Sin embargo, el sistema de él es como que mi libertad y la tuya arreglamos todo. Claro, vos tenés 10 millones de dólares de fortuna, lo que está bien, si lo ganaste bien, son tuyos, pero yo no tengo un peso y estoy necesitado. Tengo que comer, necesito vestirme. ¿Dónde está la libertad de los dos? Hay uno que no tiene libertad. Y eso es lo que quiere hacer este sujeto. Quiere que nosotros, como le decíamos, tengamos puesto un yugo, una cadena, y que además la lustremos y digamos, ¡ay, qué alegre que soy! Eso viene ahora con la estanflación. ¿Cómo, cuándo te iban a decir que va a haber recesión con inflación, con lo que va a haber desempleo, va a haber caída del consumo, va a haber necesidades insatisfechas y te dicen, bueno, pero sé feliz. Ah, ahora sí está Hipólito. Hola Hipólito, ¿cómo andás? Hola Héctor, le pido disculpas a toda la audiencia. Bueno, estoy en ruta, pero igual está manejando un compañero. Te cuento, yo escuchaba ahí el anticipo, digamos, de qué es lo que pienso de Provincia de Buenos Aires. Siempre tenemos la enorme alegría de haber podido mantener y con creces a los gobernadores de Xilop con un 46% de sus votos. Y en el caso puntual nuestro, bueno, también pudimos ganar la impendencia con Julio Lacks, actual Ministro de Justicia, en su semana de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, de alguna manera creemos nosotros que hay herramientas suficientes como para que la Provincia de Buenos Aires tenga recursos, digamos, como para poder sotterernos. Nosotros creemos que va a ser una impendida a nivel nacional. Por otro lado, te cuento que ahora estamos en Córdoba, nosotros. Yo rendí hoy, o sea, me recibí... ¡Felicitaciones! Recibí la Universidad General de La Plata. ¡Felicitaciones! Y gracias, Héctor. Y salimos a militar. Lo que nosotros decimos y trajimos como consigna es que hemos perdido la elección, pero bajo ningún punto de vista hemos perdido ni las banderas ni las convicciones. Así que estamos ahora saliendo de una actividad, una reunión en Santa María de Espunilla, y tenemos pensado hacer un recorrido bastante largo, que es Córdoba, Humán, Salta, Salta, Chávez, Jujuy, y terminar por Santiago del Estero. Lo que te quería decir, vos sabés que se denigra tanto a la militancia, y esta construcción, si no se hace así, si no se hace con la voluntad, el tiempo y el desgaste de los militantes, no se puede hacer entre distintos grupos de la sociedad, que no son grupos ricos. Este muchacho que parece sinvergüenza, este Milley, claro, los grupos empresarios se arreglan entre ellos, y se acabó, y ya tienen el precio, y ponen todo. Pero en la sociedad, cuando vos no vas para una minoría de unos miles, sino que vas para millones, tenés que hacer lo que vos estás haciendo. Conectando los grupos. Y hay una cosa que nosotros, gracias, es una cosa que nosotros decimos, nosotros no salimos a militar ahora una lista, no salimos a militar una campaña, salimos a militar después de una derrota excepcosa, en el campo electoral, que también hay una cuestión, también reconocer algunas derrotas, en el campo de la cultura, en el campo de lo simbólico, porque nosotros hoy, 40 años después de haber reconstruido la democracia, de haber reconstruido la democracia, tenemos que volver a asentar en el pueblo cosas que pensábamos que estaban trajadas, que son los 35 países que tenían desaparecidos, los héroes de Malví, la reivindicación de la soberanía sobre nuestras circunstancias, los plásticos sobre el archipiélago, los recursos liberales que quieren extraerse los grandes monopolios y los grandes grupos económicos, un montón de cosas que nosotros tenemos que volver a insistir, en remarcar, porque en un lugar a otro también hay que hacer un mea culpa de la sociedad conjunta y de los dirigentes también, de que de alguna manera no hemos podido saber traspasar esos valores a las generaciones más chicas. Nosotros tenemos la obligación de hablarle de vuelta a los jóvenes de 15, 16, 17 años que ven que la sociedad está complicada, que no hay futuro, o al menos eso es lo que nos entiende, nos intenta dejar los medios de comunicación y la derecha, y nosotros tenemos la obligación, como me instante, que la Argentina es un país inmensamente rico, y que nosotros estamos mal por culpa de unos pocos vivos, que cada cuatro años, cada diez años, cada diez años traen estos gobiernos de derecha neoliberales que arruinan a la ciudadanía. Claro, lo que hay que ser concreto hacia los jóvenes es tener política para los jóvenes. Yo sé que los planes, como por ejemplo Progresar, los planes, hay varios planes de inclusión, pero evidentemente no han alcanzado en medio de la crisis para darles un horizonte de vida, y no nos metimos en las redes, yo trabajé mucho, trabajo mucho en las redes, no en las redes para, ahora estoy tratando de entrar en TikTok también, porque ahí creció terriblemente con un discurso de dos o tres mentiras, este oligarca de Milley, este colonial de Milley, no es colonialista, porque colonialista es el que coloniza al otro, este es colonial. Lo que te quería preguntar, Hipólito, por un lado hay que razonar los temas en esta reorganización, de por qué fracasamos, pero a la vez hay que hacer un acuerdo programático de una vez por todas, para decir, bueno, apoyamos estas ideas, y también establecer cuál va a ser el mecanismo de designación de autoridades partidarias. Yo creo que esas tres cosas, ahí tenés tres ejes, discutir por qué se perdió y por qué no se cumplió la expectativa, que es más importante todavía de por qué se perdió, sino por qué no se cumplió la expectativa de las mayorías nacionales. Después el otro eje es hacer un acuerdo programático, decir, bueno, no de vuelta, bueno, hacemos una propuesta parecida al rival. No, somos lo que somos, punto, basta. Y después, nosotros tenemos políticas sociales, tenemos una política regional, y no tenemos nada que ver con lo que promete a mi ley, punto. Somos el otro punto, somos otra forma de ser. Y después decir cómo se van a establecer de manera clara y democrática las autoridades del campo nacional y popular, digo, de los candidatos. Con acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. El tema es que tenemos las religiones, entonces, eso, vamos a dejar, en principio había que haberla. Parece que se cortó. Ese es el tipo de llevar la militancia, como tiene que ser, ¿no?, a distintos lugares del país. No tendrá señal. Bueno, el tema, lo que estaba hablando con Hipólito, aprovechemos entonces. La crisis es una gran oportunidad para armar algo mejor, y en este caso sí mejor, pero seamos genuinos. ¿Estás, Hipólito? Seamos genuinos, seamos genuinos. No podemos parecernos a los pro. No, es no. Nosotros creemos en la independencia nacional. Nosotros creemos que tiene que haber bienestar para nuestro pueblo. Tenemos ideas argentinas. A mí no me interesa lo que piensa la derecha israelí. No me importa. Yo quiero saber lo que piensa mi compatriota. Yo quiero que estemos... Ese mundo, al que siempre habló el traidor de Macri, mafioso, diciendo, ¡ay, ay, cómo nos ven en el mundo! No me importa cómo nos ven en el mundo. Me interesa cómo ve mi compatriota que vive de una jubilación. Nos apartamos de eso, en buena medida. Hablando de las necesidades, estando del tiempo difícil que tocó atravesar el gobierno de Alberto. Perfecto, fue un tiempo difícil, pero también había que haber tomado decisiones importantes. Y ahí perdimos. Y ahí perdimos para mal, para peor, para que sufra nuestro pueblo. Mire, hay una... ¿Está ahí por ahí o no? Bueno, hay una película muy conocida sobre una novela de Boris Paternak que es Doctor Zivago. Es sobre lo que fue la revolución rusa, con todas sus cosas que tuvo, la esperanza de libertad, ir por arriba del zarismo, pero después las necesidades de la colectivización y el control político, todo lo que tuvo en esa Rusia que se... una Rusia que se mezcló con el comunismo. O sea, quedó mucho de Rusia en ese comunismo, de ese imperialismo ruso. Pero empieza, hay una escena donde empieza la Primera Guerra Mundial. Y entonces van algunos por patriotismo, otros por aventura, y este... el hermano del personaje del Doctor Zivago, que era parte de la inteligencia, como se dice, digamos, del Partido Comunista, va porque dice, bueno, dentro de unos meses van a terminar vencidos o van a terminar con todas las miserias de la guerra, soportando justamente a los oficiales zaristas, que eran los nobles, y va a estar para que esté la revolución. Y la guerra empieza en el 14 y ya están en el 16 y pasado el 16 recién los rusos comunes empiezan a darse cuenta que los están sacrificando en una guerra para los nobles, para el zarismo. Y ahí recién empiezan a reaccionar para el lado, digamos, de cambiar las cosas. Y dice una frase, nunca nunca pudimos creer la capacidad que tiene el pueblo para el sufrimiento. Eso dice el personaje. Nuestro pueblo también tiene capacidad para el sufrimiento y se mueve lento, pero una vez que lo sepan estos opresores, una vez que se mueve no lo paran. Basta de traicionar los objetivos nacionales, basta de reírse de nuestra cultura argentina. Existe el orgullo nacional y va mucho más allá de la selección. No aceptamos que los ingleses sean superiores a nosotros. No aceptamos reconocer su usurpación de parte de nuestro territorio y que todas esas riquezas se las queden ellos. Que vienen justamente mucha gente imbuida por esa mucha gente imbuida por esa ideología pro-anglosajona dice a mí que me importa las Malvinas es lejos. Son miles de toneladas en alimento. Si llegan la empresa que compró Navitas creo que se llama Israelí que compró Los Shoppers y empieza a sacar petróleo de ahí el año que viene son 80.000 barriles por día lo que está estimado. ¿Le vamos a abandonar eso? Estamos a 350 kilómetros de Malvinas ellos están a 12.000 kilómetros miren de dónde se vienen se han venido para saquearnos ah pero no muchos dicen ah no pero se la van a llenar de villas miserias las cosas que los veteranos los excombatientes nos tenemos que bancar las palabras que tenemos que bancar de mucha gente desinformada e influida por estos libertarios es realmente insoportable ahora sí perdóname Polito Gusto me enganché con esto No Héctor disculpas una vez más que si se me corta la verdad que estoy en plena ruta y ahora se va la señal ah bueno comparto comparto con si la palabra con las marinas nosotros bueno te cuento rápidamente nosotros indiretamente comparten a todos todos me parece que vamos a tener que dejarlo por ahí si no se para otra ocasión si no hay una buena conexión porque se corta bueno él está realmente tratando de organizar la actividad de nuestro campo nacional y popular y de armar y de unir pensamientos en este campo dentro de todo el interior de nuestro país que es tan importante para nosotros somos todo un país mire yo estoy viendo que nos quieren imponer creencias extranjeras pero me refiero a ideas políticas podríamos decir antropológicas sobre la superioridad de la cultura de otros países a eso me refiero a una cuestión política no religiosa y yo digo somos un país de mestizos donde las las razas originarias se mezclaron con europeos sobre todo españoles e italianos somos ese país no nos interesa la cultura de los Estados Unidos este si te escucho si anda ahí parece que no nada está bien deja este Hipólito si no hay forma no se te corta bueno queríamos hablar pero por ahí cuando vuelvan hablamos sobre cómo está la cuestión en la provincia de Buenos Aires que muchos indicaron en su momento que ante las perspectivas de perder las elecciones iba a ser como una especie de centro de la 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 gracias a vos hasta la victoria siempre sin duda alguna este y nosotros queremos dar un concepto bastante firme sobre qué es lo que está haciendo mi ley y qué es lo que quiere hacer Y justamente voy a volver a unas palabras de un pensador nacional que se tuvo que enfrentar justamente a las mismas ideas, que no son nuevas, que esto de llevar a la sociedad a un extremo para después conversarla de que está bien la pobreza, que está bien perder la dignidad nacional. Y decía Scalabrine Ortiz, ya lo hemos citado, pero creo que hay que leerlo en base a esto que habla de la estanflación, o sea, el tipo te está diciendo, los vamos a hacer mierda, vamos a hacer mierda a la mayoría de nuestro pueblo, pero en algún momento vamos a estar bien, los que van a estar bien son un pequeño grupo, que no va a hacer ningún sacrificio, al contrario, se va a llenar de plata, por ejemplo, con un nuevo endeudamiento. Y decía Scalabrine Ortiz sobre lo que hace esta oligarquía pro-anglosajona. La crisis es la crisis óptima, la mejor crisis del mundo, la crisis perfecta, la que nadie podrá superar ni demostrar porque sólo existe en la imaginación y en los tenebrosos propósitos de quienes la utilizan como pretexto para desmantelar el país y sumirlo en la verdadera y permanente crisis económica y espiritual que caracteriza a toda factoría, o sea, colonia. Porque si no hay crisis, no hay argumento verdadero para justificar medidas que no resisten el menor análisis, Scalabrine Ortiz. Y esto lo dijo ya hace bastante décadas, murió en el 59, así que este sacado, loco, en realidad, a ver, yo digo sacado, loco, y lo es, pero tiene la prensa de su lado, la prensa oligárquica, tiene grupos económicos que van a ganar mucho de su lado, tiene embajadas en parte de su lado, o sea que es un loco con poder. Yo otra vez estaba recordando, estamos muy cinematográficos hoy, la parte final de la película Cuobadis, cuando se queda solo Nerón y entra el pueblo, y es una mujer la que lo ayuda a acabar con sí mismo ante el avance del pueblo que está harto de la opresión. Es una imagen, es parte de una película, pero los tiranos terminan así, o sea, la gente que todo el tiempo está atacando la cultura de un pueblo, lo que nos hace ser argentinos, los intereses, el bienestar de nuestro pueblo. ¿Cuál puede ser el objetivo principal de nuestra constitución, de nuestra organización como país? El bienestar de nuestro pueblo. Yo no entiendo a la gente que habla de patria y no se da cuenta que patria es pueblo. Esa es Villarroel. Esa te va a hablar de patria, patriotismo y la bandera, pero después va a poner liberales pro-anglosajones. Y va a avalar el endeudamiento, y va a avalar las políticas contra nuestro pueblo. Eso no, el primer nacionalismo pasa por la economía. El primer nacionalismo pasa por cuidar nuestros recursos naturales, porque la gente tenga un plato de comida. A nosotros nos dicen, como hemos dicho varias veces, nos dicen comunistas. Mire, ya lo hemos dicho mil veces, el marxismo es toda una línea de pensamiento filosófica, política y en distintas áreas. Tuvo concreciones en distintos regímenes socialistas, comunistas. Esto es una experiencia histórica. Ahora, nosotros venimos del humanismo católico, pero más allá de que vamos del humanismo católico, venimos de los valores de nuestra constitución. Y nuestra constitución, que tiene que ver con nuestra forma de ser, como argentinos, siempre nos deja en claro una cosa. ¿Querés tener un Ferrari? Ya lo dijimos mil veces, pero hay que decirlo para poder enfrentar a este sinvergüenza. ¿Vos querés tener un Ferrari y te lo ganás por tus ideas, por tus ventas, por el acero? Tenerlo. Pero no quiero ver a un compatriota buscando en la basura para comer. A ver, el gobierno del Frente de Todos, el último gobierno, no fue bueno en muchos aspectos. Sobre todo no fue firme y no se caracterizó por esa coherencia en ideas y objetivos que sí tuvieron los 12 años anteriores del gobierno popular. Pero se trató de proteger a la gente, ¿eh? Eso es clarísimo. Bueno, se trató, después que los factores de poder y la oligarquía absorbieran lo que se trataba de dar para recomponer los ingresos, es otra cosa. Ese fue lo que se falló, no disciplinar a los factores de poder. Pero se trató de mejorar. Está bien, el resultado no fue bueno. Y viendo el resultado práctico, las necesidades insatisfechas, como una gran protesta, votaron a este sinvergüenza. Pero no es la salida, ¿eh? No vamos a salir por ese lado. O vamos a salir chamuscados, por decir de alguna manera. Si vos querés defender la integridad territorial de nuestro país, no es por el lado de los libertarios. Si vos querés defender la economía nacional, no es por el lado de los libertarios. Si vos querés acabar con el negocio de endeudamiento, tampoco es por ese lado. Ellos te hacen un montón de versos, que China... Miren, yo me cansé de explicar el tema de China. Yo tampoco estoy de acuerdo por ahí con que haya una base de seguimiento satelital chino, que puede ser seguimiento balístico, lo que sea. Pero en ese momento, Estados Unidos nos tenían terriblemente apretados de la mano de Griesa, que no actuaba solo, y hasta nos querían embargar la fragata Libertad. Entonces nos tenían contra las cuerdas para conseguir dólares, para conseguir, digamos, divisas. Y el acuerdo con China fue una forma de decir, bueno, yo tengo una política exterior independiente y voy para el lado de China para decirte, mirá, que no me podés poner el pie encima. Eso fue la necesidad de llegar a un acuerdo en ese sentido con China. Espero que en algún momento podamos seguir teniendo relaciones económicas o políticas, obviamente, con todos los países que no ataquen a nuestra Argentina, y que sea más bien de esa índole y no que haya un establecimiento chino en nuestro país. Pero los norteamericanos y los ingleses han estado siempre en nuestro territorio, ¿no? Siempre. Y la embajada norteamericana ha sido la base de grandes conspiraciones contra nuestro país. Justamente, las relaciones entre este inmundo de Kissinger que murió ayer y la dictadura fueron claras. Yo ya mostré la foto donde están con Videla y hay otras con Augusto Pinochet. Entonces, lamentablemente, el imperio anglosajón, como imperio, no va a razonar nunca en el respeto por el camino nacional. Lo que más odia, lo que es transversal en esta incóctita que es nuestra historia argentina, son las políticas nacionales, pero no el nacionalismo mentiroso. Ese de son dos o tres que se ponen cara de malo, se pintan la cara y dicen, ya soy nacionalista, y lo primero que hacen es darle palos a los movimientos populares, pero después ponen ministros de economía liberales, como hicieron durante el proceso que es el que la supuesta nacionalista Villaruel levanta. ¿Qué tipo de nacionalismo es eso? ¿Ser tropa colonial de un imperio extranjero? Nacional y nacionalismo. El nacionalismo pasa, como dijimos varias veces, defender el bienestar de nuestro pueblo, con los valores de nuestra constitución nacional. ¿Qué es esto de querer derogar el artículo 14 bis? El artículo 14 bis es la consecuencia de diseños de luchas obreras, no solamente del peronismo, antes del socialismo. Lo que pasa es que estos muchachos saben qué es lo que les gusta el régimen conservador. ¿Y qué es el régimen conservador? Está el político, que es el que dirige, el primo es el policía, el comisario, quiero decir. Estoy hablando de lo que había entre justamente esa época dorada que ellos quieren. El juez también era de pariente, el empresario también, y todos cuidaban sus intereses y el pueblo no contaba. Eso es lo que quiere mi ley. Defendamos lo que nos hace sentir y ser argentinos. Defendamos nuestro bienestar, defendamos nuestros derechos. Ese es el camino de la independencia. Hoy, más que nunca, liberación o dependencia. Hoy, más que nunca, proclamemos nuestra independencia nacional, Argentina como pueblo. Y bueno, terminamos nuestro programa. Y como decimos siempre, no se olviden que ustedes son los soberanos y las soberanas. Y nos vemos la semana que viene, porque esto se va a poner cada vez mejor. ¡Suscríbete al canal!